Algunas se lo imaginan como los cuentos de hadas, sin embargo no todas tienen la oportunidad de festejarlo. Debido a eso, desde hace cuatro años, Canal 2 con la colaboración de patrocinadores se organizaron para hacerles realidad el sueño a muchas quinceañeras de diferentes departamentos del país. Algunas tuvieron la oportunidad de ser visitadas por un equipo del canal, quienes les sorprendieron junto a los patrocinadores para darle la grandiosa noticia de que fueron seleccionadas. Otras por la distancia se les citó este sábado 24 de noviembre en Chic Boutique, ubicada en Metro Centro, para darles la extraordinaria novedad de que se les hará realidad el sueño de sus quince. ¿Ustedes saben por qué están aquí? No. ¿No? No, ¿por qué? ¿Cuál es tu nombre? Gisela. ¿Y tú? Adriana. Canal 2 y todos los patrocinadores van a cumplir el sueño de sus quince. ¡No! Gracias. ¡Ay, Rosita! ¡Está mal! Lo siento. ¿No les podía decir? Sí. Sos una de las favorecidas para el sueño de tus quince. A ver, ¿cómo te sentís? ¿Vos te esperabas esto? No, claro que no, porque fue una sorpresa en realidad porque me trajeron como que venía a hacer compra. En serio que es una gran sorpresa. Ok. ¿Qué fue lo que te dijo tu mamá antes de salir? Ay, me dijeron que solo viniera a hacer compra con mi tía, pero como miró me trajeron a esto. Ok. ¿Qué sentís en este momento al saber que vas a hacer, que sos una de las fortunadas y que vas a cumplir el sueño de tus quince? Me siento un poco nerviosa. A vos, ¿qué te dijo, qué te dicen tus familiares para que vinieras aquí a Managua? Bueno, me trajeron, este, así, o sea, me inventaron cosas y yo, pues, estoy feliz de haber sido una de las seleccionadas y agradezco a Canal 2, a la producción, a los, y, sí. Ok. ¿Vos te imaginabas que te iban a, que te iban a esta sorpresa? La verdad, no. Estoy muy sorprendida y le agradezco a todos y a Dios también por estar aquí y gracias. Trabajé a la compañera a comprar una leche, pero no me da cuenta. ¿No da cuenta? No. Bueno, Canal 2 y sus patrocinadores van a cumplir el sueño de tus quince. Vos sos una de las favorecidas de las quince, porque este año van a estar dieciséis, a las cuales les van a celebrar sus quince años. Gracias, Leste. Gracias, Lili. ¿No te esperabas esto? No. Sí me traba engañada. ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentís en este momento? Emocionada. ¿Emocionada? Le doy gracias a Canal 2 y a ella. ¿Vos fuiste la que enviaste la carta? Sí, pero entre la hermana y yo, pues, escribimos la carta. Yo la llevé y, pues, me la traje que íbamos a buscar a mi papá y que íbamos a buscar leche. No quería venir en realidad, pero la traje, como sea, la traje. ¿Qué sienten ahora al saber que son favorecidas? Feliz. Alegre. Sí. ¿Alguna vez les festejaron su cumpleaños? Sí. ¿Sí? ¿Reunidas con otras muchachas? ¿Qué pueden decir? ¿Qué emoción sienten? Estamos emocionados porque lo van a hacer nuestros quinceanos. ¿Y vos? También. Sí. ¿No sabés por qué te trajeron aquí? No. ¿No? ¿No sabés por qué? Bueno, te voy a dar la sorpresa. Canal 2 y sus patrocinadores van a cumplir el sueño de tus quince. Vos una a la favorecida y este miércoles se va a cumplir tu sueño. ¿Te lo esperabas? No. ¿Estás alegre por las noticias? Nerviosa. A como en años anteriores, contamos con el apoyo de Chic Boutique, Pollo Rico, Moniza, Art & Design, Hotel Holiday Inn, entre otros. Quienes se suman a esta noble causa y se gozan de satisfacción al ver los rostros de estas adolescentes llenos de felicidad. Bueno, la verdad, una bonita causa para Chic. Chic Boutique, nosotros encantados de apoyar, de cumplir un sueño a estas 16 niñas y con su vestido precioso y todo, muchas sorpresas van a venir. Bueno, ya el año pasado se llevó a cabo y fue... A ver, decime por qué decidiste este año volver otra vez a participar y volver a cumplir el sueño de estas muchachas. Porque de verdad que uno con estas causas uno se siente, uno lo llena, uno lo motiva muchísimo ver a las muchachas bien contentas, que se vean lindas. Entonces, por su segundo año consecutivo, pues nosotros encantados de estar aquí en esto. ¿De qué manera va a apoyar Chic Boutique? Bueno, nosotros estamos encargados de todo el outfit, del vestido, los zapatos, los accesorios y hasta una tiara también. Perfecto. Ahora, cuente un poco su experiencia, porque también el año pasado usted participó. Bueno, yo he participado en todititas las ediciones del Sueño de los 15. Entonces, le llevamos cada año 15 quinceañeras, que son el símbolo de muchas niñas que cumplen 15 años en este año y que no han podido hacer su sueño realidad. Entonces, aquí disfrutamos todos y, bueno, en una fiesta de 15 años y en cualquier fiesta nos puede faltar el pastel. Entonces, nosotros les apoyamos, Moniza y Pollo Rico, les apoyamos con el pastel y parte de la cena. ¿Cuál es la mayor satisfacción que se llevan ustedes después de ver todo el rostro de todas estas muchachas? Bueno, ver las sorpresas y las alegrías de cada una de ellas. Yo creo que nosotros también disfrutamos los televidentes, ver el rato de alegría que les estamos llevando a cada una de ellas. Ahora, cuente un poco usted también, ¿siempre ha participado, siempre ha apoyado? Sí, como Chic siempre hemos participado y la satisfacción más grande como nosotros de ver el rostro feliz e ilusionado de estas niñas, eso para nosotros nos llena muchísimo de satisfacción. Y este año, pues, a última hora el comité conformado por los que aquí estamos, nos faltó Víctor, pues nos llevó una grata sorpresa porque solo nos hacía falta escoger una niña y teníamos unas gemelitas de Nagarote y dijimos, tenemos que incluir a las dos gemelitas, a las gemelitas de Nagarote. Y ahí están, por eso es que este año, como una ocasión muy especial, no son 15 quinceañeras, sino son 16 quinceañeras. ¿Será que el próximo año volvemos a contar con su apoyo? Claro, por supuesto, desde ya. Ahora, don Oscar, tal vez nos hable un poco sobre la organización y de qué manera ustedes se involucraron. Claro, yo te diré una cosa, Eduardo Sandoval y Chic Boutique y toda su familia están comprometidos de por vida para esto, igual que María Victoria con la harina y el pollo. Solo faltó aquí Víctor Mendoza, que es de Art Design y él no está presente porque está trabajando, pero ha sido una importante participación la suya, el decorado que vas a ver en la fiesta. Esta vez hay un salto superlativo en el grado de que ahora es en el Hotel Holiday Inn, el evento. Ya no estamos en restaurantes como estuvimos antes, no subestimamos aquello, pero es un salto superlativo, cualitativo, que el miércoles 28 se va a llevar a efecto. A diferencia de ediciones anteriores del sueño de mis 15, esta vez son 16 quinceañeras que gozarán de una fiesta completa dedicadas a ellas. El tallo de los vestidos y sandales que usarán las 16 quinceañeras el día de la fiesta se realizó en tienda Chic Boutique. Cada una de ellas lucirá un vestido de diferente color. Después de conocer el vestido que lucirán el día de la fiesta, las adolescentes degustaron con gran entusiasmo un delicioso pastel cortesía de Don Pan. Luego de ese pequeño descanso se dirigieron a Galería Santo Domingo, en donde disfrutaron la famosa película de James Bond, conocida como el Agente 007. Gracias al patrocino de cinemas también se abrieron el combo de palomitas. Algo curioso y que a la vez nos alegra verles el rostro lleno de felicidad es que algunas nunca habían entrado al cine. Es su primera experiencia. Veamos cuáles son sus impresiones. A ver, pero las que nunca habían venido al cine, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el cine? ¿Era lo que vos esperabas? Sí, era lo que yo esperaba, porque la verdad solo lo había visto por la televisión, pero sí estuvo súper bonita la película además. A ver, ¿cuál es la mejor experiencia que te llevabas? ¿Te gustó la película? Sí, la película estuvo bonita, la James Bond y al haber compartido con todas las chavalas fue bonito. ¿Es la primera vez que ustedes vienen al cine? Sí, porque nunca he venido. Nunca. ¿Le gustó? Sí. ¿Cómo se imaginaban ustedes el cine? Bonito. Divertido estaba. ¿Divertido? Sí. ¿Ahora qué le van a llegar contando ustedes a sus familiares, a sus amigos? Que estábamos felices porque salimos elegidas los 15 años. Ah, bueno. ¿Me gustó la película? Sí, todito lo mire. El día de hoy ha sido de muchas emociones. Es hora de relajarse y de comer pizza valentis. Esta experiencia sirvió para conocerse y disfrutar de buenos momentos. El gran día se acerca. Este miércoles 28 de noviembre se llevará a cabo la impresionante celebración en el Hotel Holiday Inn. Las 16 quinceañeras tendrán derecho a llevar 5 invitados para que compartan con ellas ese momento especial. Con imágenes de Daniel Díez reportó Martin Post. El sueño de tus quince con Primera Hora y Canal 2. El sueño de tus quince con Primera Hora y Canal 2. El sueño de tus quince.